El día de mañana a leer. Líde que no, los chicos han sido testigos, la grabación que todos escuchamos es en la casa de ellos, chicos. Los chicos, la verdad, han sido testigos de peleas muy fuertes. Están desbordados, están desbordados. A ver, para esto lo hablamos siempre, ¿no? Por ahí tiene la gente del medio, tiene las contras de que todo se sabe, todo sale de la luz. Muchas personas que no son del medio se separan de la mejor y de la peor manera. Siempre hay gritos o hay inspecciones. Creo que nunca las discusiones son, bueno, nos vamos a separar, ay, que vos no te felicito, rehace tu vida, vos también, que estamos felices, no, vos más. Realmente, siempre hay uno que no está de acuerdo, uno trata de ser humano, de tener la relación, el otro no. Siempre hay un tironeo hasta que se toma una decisión. Lo malo de la gente del medio es que esto se conoce y todo, toda la mugre, todo sale a flote. Y había mucha gente, insisto, había mucha gente en esa filmación y hay mucha gente, porque por eso a los colegas les llega primero la versión de lo que había pasado, de que los habían encontrado. Entonces, la verdad que había mucha gente, esto no se podía frenar. No, pero lo que quiero ir para cerrar esto, pasa que en realidad, en cuanto a los audios y la discusión que puede tener dentro de la casa, no es lo mejor. Uno no puede decir, bueno, esto está perfecto, háganlo en sus casas. No, pero uno no puede tampoco, digo, no sé, enseñarles a crear a sus hijos, porque cada uno crea a sus hijos como puede, desde el ámbito del amor que puede y esto seguramente los desbordó. Sí, todos nos desbordamos. Todos podemos enojar, todos podemos pegar un grito, obviamente. No es nada que no hayamos vivido cualquiera de nosotros. Lo concreto es, como vos contabas más o menos, Damián, ¿esto arrancó a las 2 de la mañana? Aproximadamente 2 de la mañana del sábado, Pampita había salido con amigas, recibe un llamado de quien sería el detective privado que ella puso a investigar, aunque algunos dicen que ella tiene a alguien dentro de la producción de la película que le tira datos. Esto no lo tengo confirmado si sale de adentro de la producción. Si sale un detective privado, Pampita va volando al lugar donde se estaba filmando el hilo rojo y rompe en el motorhome de Benjamín Vicuña y encuentra, según ella, lo peor que podía ver una mujer en ese momento, que sería Benjamín Vicuña con la China Suárez dentro del motorhome. Ahí es donde empiezan las agresiones de Pampita, según cuenta la gente de la producción. Inclusive, Paya está hablando ahora de golpes, de golpes a la China Suárez, de golpes a Benjamín Vicuña. Sí, que la quiso ahorcar fue, eso salió el...